Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que espera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Porque Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy y siempre Hoy y siempre Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Mirame Dame tu mano, toma mi mano Dame tu mano, dame un abrazo Jesús, dame tu mano Toma mi mano, dame un abrazo Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Jesús, porque contigo nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame 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 Tú tienes la dirección Guíame 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llenas tú mi vida, llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor Llenas de amor Mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones Nunca me abandones Madre mía Con tus bendiciones Cada día Ruega por mí Para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Luminosa estrella Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús Pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas Y el dolor Puedo darme Puedo darme cuenta Que Jesús tiene poder En medio de la angustia Y de los sufrimientos Hoy puedo entender Que Jesús Que Jesús tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder para sanarte Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Tiene poder Hermano 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 En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer De sida Puede levantarte No solo de esa silla O de esa cama Donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del pango Del pecado en que te encuentras Míralo a él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el maestro Y está aquí Clámale a él en este momento Y él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él Míralo a él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que solo él puede hacer Míralo a él Míralo a él Míralo a él Él tiene poder Bautismo Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu Espíritu Espíritu Santo, ahora que te sane, que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico, sáname Señor. Sáname Señor con tu espíritu, díselo. Sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu. Sáname Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Sáname Señor con tu espíritu, sáname Señor con tu espíritu, Imai Señor con tu espíritu, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. Toma mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata, ven Espíritu de Dios, llena mi ser. Toma mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar Maranata, ven Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme. Espíritu de Dios, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él, y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, amame, llena mi necesidad, recibe mi oración, Toca tú mi corazón, y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, amame, Espíritu de Dios, llénalo de amor y de amor. Espíritu de Dios, llénalo de amor y de amor, llénalo de amor. Dile al Espíritu Santo fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago Fluye Espíritu, fluye, 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 haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, dile, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Vamos a decir ahora, sopla Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento Es como suave brisa Sopla, Espíritu Santo Sopla, Espíritu, sopla Sopla, Espíritu, sopla Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Sopla, Espíritu, sopla Unge, unge Espíritu Santo Unge, Espíritu, úrgeme Díselo Díselo Ungeme, Espíritu, unge Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Unge, Espíritu, úrgeme Una vez más dile, junto con nosotros Sana, Señor, sana Espíritu Santo de Dios Sana, Espíritu, sáname Sana, Espíritu, sáname Para que te sane, déjalo fluir en tu ser Puede haber un milagro hoy en tu vida Si le pides que fluya, que sople Que unge, que sane tu vida Fluye, Espíritu, fluye Fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida, para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Sopla, Espíritu, sopla Unge, Espíritu, unge Sana, Espíritu, sáname Gracias por ver el video Ven Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón En Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Me abro a tu presencia Tu presencia Cambiarás mi corazón Y conmigo Saberás mi corazón Y conmigo Y conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Cansado de caminar Camino sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas me he quedado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vuelvo a ti Luché como un soldado Luché como un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Subérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérgeme Señor En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar Este seco corazón Necesito refrescar Necesito refrescar Sediento de ti Subérgeme En el río de tu espíritu Subérgeme En el río de tu espíritu Subérgeme 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 Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser Llena mi vida, llena mi alma, 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 llena mi Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname Lléname, lléname Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Desciende, desciende espíritu ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Desciende, desciende espíritu ¡Gracias por ver! 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 Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mí, divino ser Fluye en mí Fluye en mí, divino ser Con tu poder 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 Te abro la puerta De mi corazón Te doy mi pasado Te doy mi dolor Has morada en mí, Señor 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 Quédate Mi debilidad Te doy, Señor Te doy mi amor Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate en mí, Señor Señor Quédate en mí, Señor Tendré la esperanza Quédate en mí, Señor Quédate en mí, Señor Y así, Señor Y así, Señor Y así, Señor Quédate en mí, Señor Y así, Señor Por no saber Por no saber de ti Por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falta de vivir Donde falta de la esperanza Donde falta de la alegría Simplemente por no saber de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.